Ya no espero un golpe de suerte, que me diga que es lo que sientes No hay más que hablar, creo que es momento de extrañar Ah, ya intenté hablarte de frente, probé ser indiferente Tu realidad, freno mis ganas de soñar Ah, no, no creo que fue un error, tan solo se terminó Mi historia que no empezó, pues tú con tanto miedo Le robaste leña al fuego y se apagó, nos consumió Por huir de las heridas, no quedaron ni cenizas, ni dolor Los recuerdos me hacen fuerte, para no volver a verte Y no insistir, dejarte ir Pero si te soy sincera, hoy mi vida está revuelta Y no es mejor sin ti No sé bien qué es lo que extraño Te vi diez veces al año Y amor virtual no es un vínculo real Porque me hace llorar, no creo que fue un error Tan solo se terminó, mi historia que no empezó Pues tú con tanto miedo, le robaste leña al fuego y se apagó Los consumió, por huir de las heridas, no quedaron ni cenizas, ni dolor Los recuerdos me hacen fuerte, para no volver a verte Y no insistir, dejarte ir Pero si te soy sincera, hoy mi vida está revuelta Y no es mejor sin ti No, no creo que fue un error Tan solo se terminó, la historia que no empezó Tú con tanto miedo, le robaste leña al fuego y se apagó Los consumió, por huir de las heridas, no quedaron ni cenizas, ni dolor Los recuerdos me hacen fuerte, para no volver a verte Y no insistir, dejarte ir Pero si te soy sincera, hoy mi vida está revuelta Y no es mejor sin ti Sin ti Sin ti Sin ti ¡Suscríbete al canal!